Hola, yo soy Adriana del canal Adri y Belamado y hoy día les voy a mostrar o enseñar cómo conseguirse un novio hermoso Hoy les voy a dar unos tips de cómo conseguirse un novio porque yo sé que tú no tienes novio por eso entraste a este video Buen discurso Primer tip Lavarse los dientes Porque yo sé que tú te la pasas comiendo todo el día y no te lavas los dientes así que apúrate, apúrate con el lavarte los dientes Segundo tip Tienes que estar bien guapa así que apúrate, corre, bañate Tip número 3 Tienes que pintarte las cejas bien gruesas para que te veas bien bonita Así quedarás bien hermosa con tus cejas gruesas con tu labial con tus cosas estas ahí y tus brillitos Cuarto tip Tienes que saber cocinar porque si vas a hacer así guau y no sabes cocinar ni un huevo frito ¿Qué vas a hacer? Pero solo esto es para consentir no que te diga hazme huevo frito hazme huevo frito hazme huevo frito ¿Ok? Gracias Quinto tip Tienes que saber bailar todo tipo de jejas Bachata Reggaetón Salsa Etcétera Y así caerá rendido a tus pies Sexto tip Tienes que sentarte decentemente como una señorita No todavía No todavía Así Mira para allá Y también tienes que saber hablar decentemente o moderadamente Séptimo tip Tienes que saber reírse moderadamente Así Así Porque yo sé que ustedes se rían como caballos y este es el ejemplo Tip número 8 Mostrarle tus talentos Por ejemplo El mío es hacer un pez Tip número 9 No fingas ser otra persona Espero que les haya gustado mucho este video Denle like Suscríbanse Compartan Y no se olviden ver el video de la próxima semana Bye Hola ¿Qué opinas de Bilu? 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 Bye. Ay, nunca pensé que iba a tener valor para hacer esto. ¿Qué es esto? Pues no importa. Es por ustedes.